Hola tinteros, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien y que estén teniendo un fabuloso mediado de semana. Para todos los que no me conocen, me presento nuevamente. Mi nombre es Maru y como usualmente me verán haciendo por aquí, estaré robándome el canal en esta ocasión para hablarles de una maravillosa recomendación ralto. Sí, señor. Probablemente ya saben de qué se trata, probablemente porque vieron la miniatura o leyeron el título del video. Pero antes de presentarla ante ustedes aquí con mis palabras, pues ya saben que como siempre voy a recordarles que no olviden que pueden suscribirse al canal, dejarnos un comentario, un like al video porque nos ayudarían muchísimo y que todas nuestras redes sociales van a estar en la parte de abajo así como el link de la revista que como saben, como ya les anuncié, acaba de salir el número 7 así que pues si todavía no la leen, pues les dejamos el link para que se vayan a echar una buena leída una buena lectura porque está muy bonito el número, así que pues sí, nos harían también muy felices si le van a checar. Para no retrasarnos más aún, pues vamos a presentar la serie en cuestión, bueno, el anime porque en esta ocasión, en esta ocasión les traigo un anime que vi, pues no sé si tan recientemente pero sí en estos mesesillos que han pasado, creo que como tiene como un mes, yo creo que a lo mucho que lo vi pero la verdad es que quería yo hablar sobre ellos, me parece que no he visto demasiada información en el mundo del internet sobre esta serie y amerita hablar de ella así que sí, la presento ahora sí, es un nombre en cuestión y dejaremos una foto por aquí es Bumper in the Garden o Un vampiro en el jardín de Netflix pueden encontrarla ahí por si quieren verla o en otras plataformas yo no sé, yo no voy a dar ideas pero ustedes saben a qué me refiero pero bueno, esta serie primero que nada me sorprendió porque según lo que estuve medio investigando para hacer este video pues me enteré que no está basada en ningún manga y no está basada en ninguna novela sino que es una propuesta original de Netflix en asociación con varias casas de animación japonesas entonces en eso se me hace súper interesante usualmente ya no hay mucho contenido que sea realmente original bueno, poniendo que realmente no hay nada nuevo bajo el sol pero sí, ustedes me entienden en fin, la historia es bastante básica pero está muy bonita y yo creo que pues vamos a hablar sobre ellos ya saben, como siempre voy a dar la sinopsis les voy a decir la cantidad de capítulos el tiempo que se van a echar ahí sentados y pues claro, mis opiniones personales pues para empezar voy a darles como el resumen general de toda esta historia que pues es cortita pero en fin esta nos cuenta más bien la historia de un futuro distópico este futuro tiene como característica que pues la humanidad está casi extinta ya no hay muchos seres humanos en la tierra y los que quedan están en una constante lucha por supervivencia este se encuentran todo el tiempo en guerra y buscando pues medidas para salir adelante y sobrellevarla porque se encuentran en guerra con una raza diferente y esta es la raza de los vampiros los cuales han dominado por completo pues toda la humanidad y son quienes encuentran pues básicamente todo el dominio del mundo entonces esto es un problema ¿no? para la raza humana en fin, esta es como la premisa premisa de todo el mundo pero la historia nos va a narrar las cosas desde dos puntos de vista uno de ellos quien es una de nuestras protagonistas y quien nos toparemos primero realmente es una humana que tiene por nombre Momo es una chica que está o me parece que se acaba de graduar o está estudiando en la milicia para convertirse en soldado y pues ir a pelear contra los contra vampiros o trabajar en general en el ejército porque son la gente de mayor prestigio dentro de los pueblos diversos pueblos hay bastante de estas supervivientes de estos supervivientes humanos entonces sí lo primero que vemos alrededor de toda nuestra historia es como ella llega a una casa va a una misión pues junto con su escuadrón y pues la misión que es pues cazar vampiros ir a matar vampiros sin embargo ella se da cuenta de una cosa que los demás están pasando por alto y es que aparentemente o con las primeras imágenes que tenemos pues también los humanos son unos monstruos porque están acabando con niños están acabando con familias enteras sin siquiera pensar si ellos son los malos simplemente pues están viéndolos como pues depredadores que pues es cierto pero bueno ella está viéndolo desde otra perspectiva y bueno uno de los detonadores de la historia es que ella se encuentra con una caja de música que utiliza un vampiro que estaba por ahí tratando de este pues de sobrevivir para captar su atención ¿por qué? porque los humanos no tienen permitido escuchar música ni nada relacionado con las artes yo sé terrible y a Momo le llama mucho la atención específicamente la música y le interesa pues cantar le interesa escucharla pero pues no conoce de nada porque está completamente prohibida entonces ella básicamente nació en un territorio donde ya no existía nada de esto en fin este es un lado de la historia y por otro lado tenemos nuestra otra vertente que es nuestra segunda protagonista que tiene por nombre Fine y Fine efectivamente como lo están ustedes pensando es una vampiro y no solamente una vampiro Fine es la reina de los vampiros pero ella odia ese puesto con todo su corazón ella aparentemente es una muchacha bueno una mujer muy frívola que solo quiere estar en fiestas este y que pues no quiere pensar en sus obligaciones y entonces tratan de obligarla como a pues profundizar en todos estos cosas políticas que tienen ahí como buscar pero ella no quiere y no hay manera que tampoco quiera deshacerse realmente pues de los humanos porque ella tiene un secreto que está envuelto digamoslo de esta forma alrededor pues de la raza humana entonces ella decidió básicamente acabar con su vida no tomando sangre entonces esa es como parte de la otra premisa de la historia claramente como todos están imaginando ellas dos en algún punto se tienen que encontrar y a este punto llega una especie de tragedia porque pasan muchas cosas para que ellas se puedan ver realmente conocerse y en cuanto se conocen poco a poco mientras conviven irán formando como un lazo de amistad que pues bueno de parte de Momo es algo muy extraño muy exótico porque ella jamás había convivido con vampiros jamás había salido de su ciudad entonces es muy raro para ella por otro lado Fine está entusiasmada con Momo porque tiene que ver con parte de su secreto algo que está guardando y que poco a poco nos van a ir develando dentro de la historia pues bueno eso es creo que todo lo que les puedo contar sin darles realmente spoilers y básicamente son el primer capítulo lo que les conté muy escuetamente claro que hay cosas que no les digo pero bueno hago esta aclaración porque realmente es una serie muy pequeñita porque solo tiene 5 capítulos que duran entre 25 y 30 minutos así que se acaba así pero vale la pena yo sé que parece que dije mucho o no dije nada y pues pareciera porque pues es muy poquito o sea pasan muchísimas cosas en muy poquito tiempo entonces tal vez eso sea como un poquito problemático pero no demasiado porque yo creo que fue una buena elección en cuanto a la cantidad de tiempo y todo este asunto en fin bueno hablando de las protagonistas para dar un poco más mi opinión pues Momo y Fine me parecen protagonistas bastante buenas este súper diferentes pero todas las dos aportan un este una visión muy importante para su para su historia creo que Fine es mi favorita particularmente Momo a veces se me hacía un poco irritante pero es porque era menor era más chica pero no la odio de hecho le tengo como cierto nivel de cariño y bueno esto tal vez podría ser un spoiler tal vez no pero por si si o por si no yo aviso que medio comentario espoileador este aparentemente pues a pesar de que no nos ponen una relación entre Momo y Fine yo creo que sí como que surge un lazo ahí entre ellas dos que tiene que ver con el secreto de Fine entonces pues sí o bueno por lo menos tenía un cariño más allá de una amistad por Momo nunca entendí exactamente por qué creo que no sé si vaya a haber segunda temporada pero creo que dejaron muchas cosas sin explicar lo cual sí me causa un poquito de conflicto pero bueno no tenían mucho tiempo realmente para profundizar en esos temas la guerra se me hace muy interesante sí no es algo novedoso porque ya hay muchísimas películas que hablen sobre guerras entre vampiros y humanos pero creo que meten como este lado de cultura japonesa muchas veces de animes que vemos tipo gore es muy gore bueno no es muy gore la verdad no pero tiene escenas sangrientas por si a alguien no le gusta pero no son tantas yo creo que son tolerables pasables no llega creo que no no llega a ser gore la verdad pero pues sí se ve medio visual nada más medio disclaimer no mucho pero así se puede ver es aguantable todo la verdad y bueno sí básicamente Momo y Fines son como el recuerdo de un rompanse pero no son un romance entonces está interesante ver ese juego personajes aparte que no he nombrado porque pues sí serían medio no spoilers pero como que no podía mencionarlos dentro de la sinopsis porque sus acciones son spoilers mi personaje favorito es un vampiro que se llama alegro y es como amigo luego creí que era hermano y después nos enteramos que era otra cosa este define ay ese muchacho me llega nada de orgullo yo lo quiero mucho yo a lo mejor pueda llegar a ser un personaje que odien pero yo creo que es un personajazo me gustó mucho sus intervenciones eran las mejores en mi opinión poquitas pero tenía y me encantaba y yo muy fan de alegro arriba alegro es más josbando activado ya solo quería decir eso en fin y bueno luego tenemos otros personajes humanos que están constantemente apareciendo alrededor de la serie que es la mamá de Momo que tiene por nombre Novara y es la general o la comandante del ejército de la ciudad donde vivía Momo donde vive Momo este y bueno la verdad es que nunca terminé de entender exactamente su relación con su hija era medio rara pero les digo que hay cosas medio inconclusas que yo creo que se pudieron haber profundizado más pero bueno está bien esa mujer es odiosa no la quiero nada y es todo lo que puedo decir al respecto les digo es muy chiquito o sea no no hay mucho que pueda decir luego tenemos el hermano de la madre de Momo que tiene por nombre Kubo y bueno el tío de Momo pero pues ella no lo conocía hasta el momento en que aparece este y bueno él solo puedo decir que pues es un cazador de vampiros y tiene una historia que está bonita conmovedora entonces para que chequen ahí y luego por otra parte también está la mejor amiga de Momo que tiene por nombre Milana que por ella por una escena es que ella y Fine bueno Momo y Fine pueden encontrarse finalmente y pues es lo que activa realmente la historia de Vampire in the Garden creo que es una historia que a lo mejor no es muy novedosa pero está muy bonita está interesante me cuesta que pues no vi realmente mucho interés pero yo soy muy fan de los vampiros entonces creo que y el hecho que sea una propuesta original de Netflix y estas casas me parece que su casa de animación es la misma que animó las tres primeras de Shingeki no Kyojin y ahorita está animando la serie de Spy por Family o Plus Family no sé pero Spy Family y pues sí por si les gustan esas series y ese tipo de animación que hace esa casa pues a lo mejor este anime les pueda gustar e interesar y nada pues yo creo que pues creo que es todo en esta ocasión para no retrasar mucho espero que les interese que le den una oportunidad y si ustedes ya la vieron ya saben que yo encantada de comentar y pues sí en los comentarios nos vemos y cuando nos volvamos a ver bye 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 bye